Todos los días me preguntan cómo amaneció Culiacán. Yo le pregunto a estas personas, ¿cómo amaneció Mazatlán? Mazatlán hubo balaceras. En las últimas horas tenemos el reporte de que hay tres muertos en diferentes puntos de Mazatlán, en la colonia Rafael y en la Toledo Ocorro. Es la información que tenemos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Señala en una tarjeta informativa que se atendieron por las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno reportes de disparos de armas de fuego en las colonias Rafael Buelna, en Mazatlán y Antonio Toledo Ocorro. Y se localizó en la primera colonia, estamos hablando en la Rafael Buelna, dos personas sin vida. Y en la segunda, estamos hablando del Antonio Toledo Ocorro, una persona sin vida presentada en impactos de arma de fuego. Ya se está haciendo cargo la Fiscalía General del Estado. Y sí, efectivamente, aquí nos llegó un reporte a la redacción de Luz Noticias aproximadamente como a las ocho de la noche de este lunes, cuando sujetos desconocidos llegaron y detonaron armas contra un joven, esto en Mazatlán, en la colonia Antonio Toledo Ocorro. Pues el reporte que tenemos es que este joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba ahí por la calle, por la calle, y los hechos ocurrieron aproximadamente como a las ocho de la noche, cuando sujetos desconocidos llegaron y detonaron sus armas en contra de Cristian N. Ya fue identificado, Cristian N. de 33 años. Al reporte hecho por vecinos que se escucharon los disparos, llegaron también bomberos veteranos, quienes solamente confirmaron que el joven ya había perdido la vida, instantes después de recibir los impactos de bala. Extraoficialmente también se comentó que la persona que murió se encontraban otros dos jóvenes quienes habrían sido heridos con las armas, aunque se retiraron del lugar antes de que llegaran las unidades de auxilio. O sea, hay personas heridas, al parecer, en esta balacera que se registra en Mazatlán. Mazatlán llama mucho la atención porque en Mazatlán había estado muy tranquilo, dentro de la ciudad de Mazatlán había estado muy tranquilo con el tema de seguridad. Esta guerra que inició el pasado 9 de septiembre, ya estamos a 1 de octubre, no sabemos si se trata de la misma guerra entre el crimen organizado, pero lo que sí sabemos es que en Mazatlán ya se registraron balaceras en la colonia Rafael Buelna y Antonio Toledo Corro dejando tres personas sin vida. Esto es lo que está sucediendo en Mazatlán en estos momentos y yo le contesto a estas personas que me preguntan todos los días ¿cómo amanece Culiacán? No, ¿cómo amaneció Mazatlán? Si usted tiene algún reporte, alguna pregunta, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69.